Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Un feliz año para ustedes, ¿ah? Que todo sea de lo mejor. Y pues mucha felicidad, salud, más que nada para todos ustedes y su familia, chicos. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Ven a ver la asistencia, chicos, en el aula virtual? No, Inge, no se abre. A mí sí se me abre. Sí. Esta caída parece, ¿no? A ratos vale. A ratos vale, a ratos no vale. Sí, les comparto mi screen. Y esto está, así está desde la, desde la anterior clase. Pucha, qué problema. Bueno, pues hay que, hay que ponerle esto cuando, en cuanto débil realmente. Bien, bueno, hasta que esto, hasta que esto vuelva a la realidad, vamos a nuestro, a nuestra tarea, a nuestro tema, ¿sí? Aunque ustedes no me lo crean, chicos, si es que recuerdan la última clase que al final estuvo un poco, un poco especial, ¿no es cierto? Esto, definitivamente lo que, lo que estábamos, o lo que estaba yo poniendo mal el código, no sé si es que alguien le ha dado, le ha dado camino a esto, es la forma en que estábamos describiendo la función para que nos describa la, la regresión con la nube de los puntos. Es increíble, ¿qué es esto? Inge, dígame. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Antes de que empiece la clase, ¿será que le puedo hacer una pregunta de la anterior clase? Sí, sí, claro, dime, dime Andy, adelante. ¿Será que le puedo compartir para que le mire un error que se me presenta al momento de graficar, cuando le pongo geometría lineal? O sea, no se me, no se me. Sí, sí, adelante. ¿Le comparto, ya? Yo hasta tanto, yo te digo, quería abrirles esto también, porque, uff, me parecía increíble, y me reía yo mismo ese 23 de diciembre, que decía, madre de Dios, ¿cómo es que no logré transmitirles esto a los chicos? Digo, bueno, ya lo tenemos, en fin, a ver, déjame ver Andy, ¿qué es lo que tienes? ¿Y ahí? ¿Ahí se mira? Sí, lo veo, lo veo. Ya, al momento que le grafico ahí con el comando y le pongo geometría lineal, me sale este error. Pero cuando le pongo geometría de puntos, sí, se me grafica. Mira. Pero cuando le pongo lineal, me sale eso. Ah, lines. Pues no, a mí también me pasa lo mismo. Yo, la verdad, ahí sí, no sé, yo te digo, aquí una de las, una de las, de las cosas que les pido que hagan ustedes, gracias Andy, fíjate, es. Ya. No se olvide decirte por qué te sucede eso. O sea, la verdad es que no veo el error y digo, qué extraño, funciona con la una y no funciona con la otra. Una de las ventajas que tiene el error es que tienes muchos, pero muchos, muchos blogs de ayuda, muchos textos de ayuda en el cual tú puedes, o sea, colocarle la, o sea, mira, tengo este problema. Y, 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 y hay personas que han tenido un problema similar y lo suelen compartir en, en, en blogs y en ciertas, y en ciertas, y en ciertas páginas. O sea, tú pones el código que no te está funcionando y, por lo general, la página que más utilizo yo, que es por donde más paso, se las, se las enseño. Uf, esto está muerto totalmente. Es el Stack Overflow. Stack Overflow. Es esta paginita de aquí. No en español. Fíjate, el Stack Overflow es un sitio de preguntas y respuestas para programadores profesionales y aficionados. Nosotros somos aficionados, ¿de acuerdo? Entonces, en este Stack Overflow, yo lo que suelo hacer es copiar el código que no me está, que no me está funcionando. Entiende de que el Stack Overflow no solo es para R, sino hay muchos otros lenguajes y códigos que se comparten aquí. Y, sí, y pues, la verdad, ahí se encuentran mucho de las, de las, a veces de las respuestas al código. O sea, ¿qué está pasando? Pues, va ahí la respuesta en el, en el código, ¿no? Pero, es lo, es lo que yo, es lo que yo hice en la, en la clase anterior, que decía, a ver, ¿qué pasó con esto? Si, me estaba revisando el código y etcétera, etcétera. Y, eh, pues, eh, encontré la respuesta ahí. Y digo, claro, madre de Dios, el problema está, el problema está en esto, que no lo había hecho, no lo estaba haciendo bien. Es la fórmula en cómo se va poniendo la, la, la función del, del ggplot. O sea, y yo, realmente, me sentía, me sentía decepcionado totalmente, porque digo, ¿cómo puede ser de que no logré transmitirles esto a los, a los chicos en clase? Pero, bueno, entonces, eh, voy a hacer un pequeño resumen de la clase anterior. Déjame poner esto por acá, ¿sí? Ya, ¿dónde está el de R? Uf, ya se tiene abiertas tantas cosas que es un problema, ¿sí? Bueno, entonces, eh, voy a ir, eh, repitiendo uno a uno los, lo que, lo que se había hecho, ¿no es cierto? Para poder tener todo el, todo el código completo, ¿sí? Y, pues, eh, ¿dónde está? Uf, es que, para poderles encontrar, déjame ver, esto está aquí, desde que extraemos los datos desde el, desde el, el, ya, esto de aquí es la fórmula que estaba, que estábamos poniendo mal. Mira, desde que extraemos los datos, ¿dónde está? Sí, 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 el modelo, biomasa, sí, desde aquí. Ya, no se olviden que, eh, hay que cambiar el, el, el set, ¿no es cierto? O sea, setear un nuevo, un nuevo directorio operativo, ¿sí? Que en ese, en, que en este directorio operativo, pues, esté apuntando siempre en la carpeta. En mi R me sucede que debo estar colocando los datos en cada uno de los, o sea, debo setear el directorio de trabajo cada vez que nosotros abrimos un nuevo R. Y con esta instrucción, que también ya la habíamos hablado, estamos leyendo los datos de la tabla, del ejemplo, y pues habíamos separado los datos, ¿no es cierto? Porque en este datos ML, pues vienen todos los datos de la tesis de María Elena, que están ahí y están separados por las biomasas, productos y tanta cosa. Entonces, lo que habíamos hecho con este código es separar los datos, ¿no es cierto?, en distintas tablas. Una que se llama biomasa, otra que se llama sustrato, que esto ya pienso que ya lo tienen ustedes también ya hecho, ¿no es cierto? Son datos que estoy sacando del TXT que guardé, ¿sí? Lo cierto, a tal forma que tengo ya separados en tres data frames distintos los datos de tanto de las repeticiones, tanto de biomasa, como de sustrato, ¿verdad?, y el producto. Hay que ser muy delicados, llamémoslo así, en cómo se manejan los data frames, ya van a ver ustedes otra, otra de los, de las funciones que tiene esto, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí ya lo teníamos separados, luego venía a cargar las dos, las dos lineerías que necesitamos para hacer estos datos que, que salen bastante simpáticos, ¿verdad?, el ggplot 2, y luego el reshape, que nos ayuda a organizar nuestros datos en los data frames de una mejor forma, ¿no?, para que sea entendible por, por esto de la, de la máquina, ¿no? Ya, entonces, lo que hacíamos es primero melt de los datos, recordarán ustedes de que la función melt, lo que hacía es, en vez de ponernos así en distintas columnas, ¿no es cierto?, conservando las, las, los datos y su naturaleza de las etiquetas, de las repeticiones, ponernos todo en una, en una sola, en una sola columna. Si le ponemos el head del biomasa 1, biomasa 1, fíjate, pues, ya tenemos puestos en dos columnas, ¿no? El tiempo, que es nuestra variable independiente, esto va en las X, y la variable dependiente, en nuestro caso, es el, lo que va a ir en las Y, ¿no?, ¿cierto?, lo que va a ir en las ordenadas, que es el valor, en este caso es biomasa. Recuerden también las etiquetas que tenía esto, ¿no?, tiempo para nuestra escala de tiempo y el value para esto. Y lo que hicimos es el, meltear, yo le llamo meltear porque es una, es un, españolismo, llamémosle así, de la, de la palabra melt, ¿sí?, igual para sustrato, e igual para el producto, ¿sí?, separar los datos, y listo. Entonces, vuelvo a repetir esto, ya, ya lo tenemos ahí. Entonces, una vez que tenemos melteado los datos, me imagino que es justo en la parte en la que está el, está el, 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 el Andy, que nos hizo la pregunta, ¿no?, el instante que le pones este de aquí, sí, yo le, yo le pongo aquí como los puntos, y cuando le pones los puntos, pues, te funciona bien, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos los puntos, bla, 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 bla. Verdad, hace, fíjate lo que le estamos diciendo. De que hago un gráfico, un ggplot con los datos de la biomasa 1, que son los que están melteados, que les dé el estético, la variable independiente es el tiempo, esto va en las X, y el value, que es la etiqueta de nuestros datos, pues va a ser la biomasa, que les ponga los puntos geométricos, que les ponga un color a cada una de las repeticiones, por eso es lo que sale en distinto color, y que les ponga el status mood. El status mood es esta, digamos, es esta como dispersión que toma, es un modelo, esta línea azul que ustedes ven aquí, es el modelo de ajuste que realiza el programa, y la anchura de este color gris que les va poniendo acá, es dependiendo de las desviaciones estándar que tienen los datos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de esto? Que esto visualmente está simpático, pero este modelo, fíjate que nos está diciendo, que está utilizando el método L-O-E-S-S, no nos brinda, no nos da, no nos entrega una ecuación matemática de regresión como tal, o sea, nosotros no tenemos una ecuación matemática de regresión como tal, sino que este método L-O-E-S-S, este método L-O-E-S, está basado en lo que es mínimos cuadrados, o sea, en los mínimos cuadrados de las diferencias de los errores entre los puntos y su desviación estándar, es lo que va graficando el R, ¿no es cierto? Entonces aquí, fíjate, en estos datos hay más desviación estándar que en estos datos de aquí, ¿sí? Entonces, luego nos encontramos, ¿no es cierto? Esto podemos hacerlo tanto para el sustrato como para el producto, aquí está, es el mismo código, si ustedes ven, solo que es el sustrato, y lo único que, en lugar de llamarle a los datos de la biomasa, estoy pidiendo que me llame a los datos de la, del sustrato en este caso, ¿no? Entonces, el sustrato, ¿eh? No me cambió. ¿Se ven de esto? ¿Qué pasó? Yo se meto a TEN-WARMAP, ufff. Aquí se pone a veces medio, para dar la última, se le da el, la flecha hacia arriba y el teclado. Entonces, en el sustrato tendrías este, este ajuste, ¿cuál es el problema de esto? Que se ve bonito, cómo están ajustados los datos, pero no, no hay una ecuación que nos diga, ni coeficientes de la ecuación que nos diga, la que función matemática es la que está ajustando los datos, sino es la que va por lo que, por lo que, por lo, por el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con el tema del producto, ¿no? Lo único que cambia en la, en la, lo único que va a cambiar en la, en la fórmula es el, el frame, el data frame, al cual tú llamas, ¿no? Pues fíjate, antes llamé a la biomasa, antes llamé al sustrato, y ahora estoy llamando al producto, ¿sí? Y, pues, tienes ahí, no sé, ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, no hice el mel, ahí está ahí, sí. Creo que no hice el, debajito del sustrato uno, solo dice producto, y es producto uno. Ah, vale, perfecto, entonces no pasa nada. Quitémosle el número uno, pero creo que aquí no nos va a dibujar porque no está hecho el mel. Sí, claro, porque no está, es que claro, no están melteados, o sea, no están hechos de uno solo, ¿no es cierto? Está, está, el, el data frame producto está, está puesto en, en distintas columnas. La idea es primero meltearles, ¿no? Con la función melte, para que nos ponga en una, en una sola línea. Y ahí sí, fíjate en, en este código, solo le pongo el número uno acá, y ya me va a aparecer el, el gráfico del producto, ¿no? Entonces, fíjate, aquí ya tienes los tres gráficos, ¿no? Una cosa que es diferente entre el R y el RStudio, y en esta parte, que sean sinceros, me gusta mucho más el RStudio. El instante en que el RStudio te arroja un gráfico, te da la opción directa de ya poder guardar ese gráfico en formato PDF, o ya te da la opción directa de guardar ese gráfico en, en JPG. Ahí le das un clic en una de las pestañitas que sale, y pues, ya te da directamente la, la, la opción de coger el gráfico y guardarlo, ¿sí? Lo cual en el R, pues, tienes que hacer, yo lo que suelo hacer es una captura de pantalla de este gráfico que me sale aquí en el Quartz. Entonces, en esa parte, en esa parte me parece mucho más útil el RStudio. Dime, te escucho. Eh, en el R console también si vale guardar como PDF. Sí, 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 claro. Debe haber cómo hacerlo, eh, si sabes tú cómo hacerlo, genial que nos compartas esa, esa información. O sea, ahí arriba nomás solo le ponen archivo, y le pone guardar como nada más y como PDF. O sea, es que ahorita y el programa, cuando ya está, se corre la imagen, ya le puede guardar como PDF, ya. Ya, déjame ver. Que es que fíjate, a veces, ah, mira. Ahí. Es la imagen de aquí, ¿no? Sí. Y se le pone Save As. Sí. Ah, ahí está el R-Plot. Ah, sí, mira, es verdad. Pues, pongámoslo aquí en el, en este de aquí, le ponemos Save, y ya debería estar, ¿no? Mira, tú, son cosas interesantes. Como les digo, es, es, es bueno ir aprendiendo entre todos, ¿no? Bueno, déjame ir al escritorio, que fue donde guardé esto. Y, ah, sí, mira, aquí está el PDF, del gráfico hecho. Ajá. Ah, sí, correcto, y lo tengo aquí en PDF. Sí, sí. Ah, genial. Genial, gracias. Y está con una buena, muy buena resolución. Ah, sí, perfecto. No, te agradezco, te agradezco. Fíjate. Es bueno, es bueno ir a aprender. Son cosas que uno va a descubrir. Bien. Entonces, hasta aquí habíamos, me parece que habíamos llegado hasta aquí, ¿no es cierto? En la, en nuestro, en nuestro, no. De ahí nos, ah, ya, de ahí lo que fue lo que nos metimos es hacer modelos de regresión, ¿no es cierto? Después nos metemos a hacer modelos de regresión. Déjame ver dónde están los códigos de los modelos de regresión que habíamos hecho antes. Ajá, ajá. 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 ¿Dónde están los modelos de regresión? Aquí habíamos hecho modelos de regresión lineal con la función ML, ¿verdad? Y luego estábamos haciendo modelos de regresión y luego estábamos haciendo modelos de regresión polinómicos. ¿Verdad? 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 En nuestro, en nuestro valor. O sea, porque estamos dibujando el valor que estamos sacando. Es utilizando el modelo lo es lineal. O sea, es modelo lo es X, Y, pero, ¿dónde está el código que ya lo probé? Solo que a veces se me pierden las cosas entre tantas líneas aquí. Sí, déjame ver. No, este no era. Ah, sí, correcto. Ya. Este es del código. Este es del código. Déjame ver. Me parece que este de aquí es del código que nos va a servir, ¿sí? Ya. Vamos a ver. Si es que este es el código que me funciona. ¿Qué? Listo. Mira. Se parte del código similar que le estamos diciendo. Algunos, déjame ver si funciona. Porque voy a decir de que suceda lo mismo que antes, ¿no? Que les digo, mira qué lindo este de aquí. Y, pues, no funciona. ¿Ya? Aquí, y ya en una sola línea del código, ya le pedimos. Déjame ver. Sí, este es el código que funciona. Fíjate, aquí están los mismos puntos anteriores. Pero la regresión que tú estás viendo es una regresión cúbica. Entonces, ¿dónde estaba el error que estábamos poniendo, chicos? Dice que realmente me volví loco. Y ya cuando caí en cuenta del problema, pues, dije, ¡guau! Bueno, fíjate, al inicio del código es lo mismo. Le decimos, tome del data frame la biomasa, ¿sí? Tome el data frame que tiene los datos de la biomasa. Póngale la variable independiente, que es la y. La independiente es la x, ¿no es cierto? Versus la y, que es la dependiente, ¿sí? Le estoy poniendo que me ponga los puntos, o sea, de los puntitos que tengo a las repeticiones, que le dé un color a cada una de las repeticiones. Esta es la ventaja de este ggplot, que es lo que he estado leyendo en los blogs. De que tú vas escribiendo, y si le quieres ir aumentando, aumentando cosas a tu ggplot, ¿no es cierto? Simplemente le vas poniendo el signo más. Entonces, fíjate. Tengo una primera parte que me dice qué es lo que voy a estar geograficando. Que es el data frame de la biomasa, tiempo que va en x, el value que va en y. El value es este valor de aquí, ¿no? De, acuérdate del data frame, ya las repeticiones de la biomasa o del producto, etc. Luego, tenemos, el dato que le pones un signo más a esto, le puedes colocar otro adicional más. Entonces, fíjate, que nos ponga los puntos con una, o sea, que nos dibuje los puntos de la geometría de los puntos. Y, pues, que les dé color a la palabra repeticiones. ¿De dónde salen repeticiones? De esta etiqueta de aquí, del data frame. De esta etiqueta de aquí, de donde tenemos. O sea, cada uno de los puntos tiene sus repeticiones. Bien. Luego, fíjate, el status mood. El status mood es dibujar ese gráfico de color gris alrededor de la línea de regresión. ¿Sí? Alrededor de la línea de regresión. Fíjate, en el código anterior, le estábamos dejando vacío a lo que está dentro del status mood. O sea, simplemente decimos, bueno, realice un status mood, ¿qué es? Póngame una línea de regresión y colóqueme la anchura de las desviaciones de esas estándar. ¿De acuerdo? Y muéstremelo. Y es lo que te está diciendo aquí. Fíjate, el status mood está usando el método, lo es, con una fórmula en la que la variable independiente, la y, se relaciona con la variable dependiente, que es la y, se relaciona con la x de manera, y es parecida a x, ¿no? O sea, y es igual a x, es decir, un modelo lineal, ¿sí? Entonces, si tú le colocas dentro de esto, esta parte de aquí. Fíjate, primero el método LM, que es la forma de decir que vas a relacionar a tus variables de manera lineal, ¿sí? Ahí tienes el método LM. Luego, hay varios métodos que puedes colocar acá adentro, modelo lineal, modelo no lineal, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ir investigando en el camino, ¿de acuerdo? Luego, le tienes que decir qué fórmula, con qué fórmula nos ajuste los datos, con qué fórmula nos ajuste los datos. Entonces, aquí tú le dices que la y, la y es el valor de la biomasa, en este caso, por el data frame que estoy utilizando, y que me haga un polinomio, una regresión polinómica, ¿no es cierto? x, que es la variable independiente, la x, ¿verdad? De grado 3, ¿sí? El row es un, este R-A-W, row, es una instrucción, pues, para que se muestre la ecuación, y le pones una coma aquí, y le dices que el level, que te dé una confiabilidad del 95%, que es para que estés dentro de la parte estadística. Entonces, fíjate, si le das tú un clic ahí en esto, te va a mostrar, pues, ya este gráfico de aquí, ¿no? Esta regresión ya es de regresión de tercer grado. Es una polinómica de tercer grado que nos ajusta estos valores, ¿sí? Si tú quieres cambiar el orden de la ecuación, simplemente, fíjate, le pones aquí, y en lugar del valor 3, le pones un valor 2. Bueno, ajusteme con un polinomio de grado 2. Le das un Enter, ¿sí? Y, fíjate, aquí tenemos otra, otra, otra regresión de los mismos puntos de gráfico, ¿sí? La diferencia de utilizar el método LM versus utilizar el método LOES, que es el que viene por defecto en la función SMOOTH, es que en estos métodos de acá, tú puedes después tener la ecuación. Porque, claro, tú puedes decir, bueno, profe, qué interesante, pero, ¿qué ecuación es esta con la que me está ajustando? Le pedí que me la ajuste con una ecuación de segundo grado. Me gustaría ver la ecuación. Ya les voy a enseñar cómo sacar la ecuación. O si no, fíjate, yo quisiera que me la ajuste con un polinomio de grado 1, que vendría a ser la ecuación lineal. Cambio el grado, le doy el Enter, ¿sí? Y fíjate, aquí está el ajuste lineal que me está haciendo de mis datos, ¿sí? Entonces, dirás, ya, sí, claro, pero, ¿cuál es el R? ¿Qué tan bueno es el ajuste? Etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es ya sacarle la ecuación al método de regresión. Entonces, claro, nos estábamos equivocando, y eso recordarán ustedes en la última clase, que estábamos poniendo aquí el nombre que tiene la Y y el nombre que tienen las X en nuestro gráfico, ¿no? En nuestra tabla de datos. Ahí estaba, ahí venía el error, y es por eso que salía error, 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 error. Cuando simplemente me dice, haga una ecuación polinómica de Y, Y como la variable dependiente, X como la independiente, ¿verdad? La versatilidad de esto es que le puedes dar la vuelta, le puedes decir de que te haga el polinomio inverso, si tú le cambias de aquí una X. Y le pones la Y, ¿no es cierto? Te va a sacar la polinómica en el sentido contrario, siendo Y la variable independiente, y siendo X la dependiente, y pongámosle, fíjate, un polinomio de grado 3, para ponerle, que es una de las ventajas que yo le veo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿sí? Entonces, nos empieza, se empieza a volver medio loco, esto pues, es de ver qué es lo que está, qué es lo que está pasando aquí, porque no puedo ajustar de esta manera, de esta manera, las variables, ¿sí? Fíjate, Computation Failure, dado que no tienes un argumento, ¿sí? Entonces, debes tener clarísimo, a eso voy, ¿no es cierto? Cuál es tu variable independiente, y cuál es tu variable dependiente, en tu, en tu cuadro de datos, ¿no? Eso es algo que les quería, les quería mostrar, ¿sí? Esto está hecho con la biomasa, si yo quiero cambiar el ajuste, en lugar, o sea, si yo quiero cambiar los datos, en lugar de biomasa, le puedo poner sustrato, le puedo poner sustrato, le doy el Enter, y pues me va a dar ya la ecuación cúbica, ¡ay, caramba! Mira, aquí tengo la ecuación cúbica de ajuste, pero para los datos de la biomasa, ¿sí? En esto fue, justamente fue en esta parte, lo que nos quedamos en la clase anterior, es decir, cómo es que dibujo la línea de regresión, ¿sí? ¿Están ahí, chicos? O ya se me fueron. Aquí estamos. No sé si es que les va, van obteniendo el mismo resultado que les estoy presentando yo. Sí, sí, tal cual, ¿no? Ahora, fíjate, a este mismo resultado, hay una cosa interesante que ya te digo, esto salió de leer los blogs, fíjate. Voy a dibujar ahora el producto, para hacer el ejemplo con el producto, con el data frame del producto, todo sigue igual, le voy a poner una ecuación polinómica de grado 3, ¿verdad? Pero aquí, fíjate, le voy a agregar otra instrucción que me parece súper chévere de el digiplot, ¿sí? En el cual esta instrucción se llama face grid. Aquí tú le pones al final esta palabra, face grid, es decir, sepárenme las repeticiones. Lo que le estamos diciendo con el face grid es que en cada una de estas repeticiones, del R1, el R2 y el R3, que nos las separe, ¿sí? Que nos haga un gráfico y que nos las separe. Entonces, fíjate, aquí es lo que está haciendo. Antes teníamos todos los puntos en un solo gráfico, ¿sí? Todos los puntos en un solo gráfico, pam, 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 pam. Ahora, con esta instrucción face grid, le decimos que nos separe en función de las repeticiones. Más despacio, la ñ que va encima, punto, y ya pues tienes esto de acá, ¿de acuerdo? Sin el face grid tienes todo. Déjame guardar esto en un PDF. Save us en producto face grid. Pongámoslo aquí, ¿no es cierto? Para ver la diferencia, ¿no? Producto face grid. ¿Verdad? Un ejemplo. Y en el siguiente gráfico, le voy a pedir, pues, que me los pongan a todos de producto juntos, es decir, sin el face grid. Repito la línea del código, me borro toda esta parte de acá, ¿verdad? No el face grid, sino el que había estado haciendo antes, ¿verdad? Donde están todos los puntos, todos los puntos justos. Y fíjate, aquí tengo los tres puntos. Y le voy a poner a un lado el gráfico que me grabé antes para que puedas hacer la comparación. Y fíjate que es interesante esto. A mí, bueno, a mí personalmente me parece que es interesante esto, porque tienes tres líneas de regresión para cada uno de los puntos y ya se puede extraer sin ningún problema, ¿no es cierto? La ecuación. ¿Qué pasó? ¿Se me abrió o no se me abrió? No se me abrió nada. O si está abierto. O ya se me colgó la computadora. Uy. Se me colgó esto totalmente. Chicos, están ahí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí se lo escucha. ¿Sí me escuchan? Pues mi computadora, no sé, no puedo mover nada. No sé dónde está. Es que ahora sí se me murió completamente esto. Madre de Dios. No puedo hacer nada. Fíjate que solo puedo mover el mouse, pero no puedo. ¡Oh! ¿Qué dirás? A ver. Me va a tocar iniciar esta pobre máquina, muchachos. No se me vayan a ir, por favor. Uy, pero es que es la primera vez que se me cuelga tan feo esto, que no puedo. Es que... ¿Qué se está pasando por la nueva actualización que hubo? Con el Big Sur, me dices tú. Ajá, el nuevo Big Sur. A mí también se me colgó desde la anterior, la última clase que tuvimos. No es solo con este programa, sin con barrios. Big Sur está faltando bastante. Está pésimo esto, Dios mío. ¿Cómo hago un downgrade para volver al Catalina? Catalina, todo funcionaba. No es que no puedo hacer nada. Tengo que... se descargar y... ¿Cómo? Tiene que volverse a descargar el Catalina y montarle en sí. ¿Quién me estaba hablando? Isaac. Eric Isaac. Eric Isaac. Sí. ¿Ya te tocó hacer lo mismo a ti? No, no, yo me quedé ahí en Catalina porque ya vi los problemas. Ay, carambas, carambas. ¿Qué pasa con la operativa? Ya me salí. Sonia. 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 Gracias. 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 Esto. Ah, pero uno se siente súper mal. La verdad es que esto está horrible. Qué tante haría este mixur. Ojalá ya solucionen rápido, si no tendré que hacer un downgrade a otro sistema operativo. Bien, yo pienso que ya con lo que hablamos en los 40 minutos anteriores, está solucionado el problema de, y la cámara, ¿dónde está la cámara? No me ven, ¿no? Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ya, van volviendo las funciones poco a poco. Pienso que ya con esto, junto con la clase de la semana pasada, pues ya lo tenemos, ya está todo solucionado, ¿no? Pensaría yo. Sí, no sé si tengan alguna duda de esta parte. Sí, yo tengo una duda. Sí, sí, te escucho, dime. En la parte que estamos haciendo el ggplot, me sale que el color es igual a repeticiones en la función, y me sale que las repeticiones es un objeto no encontrado. Entonces, algo pasa en el data frame. El data frame sí está, sí está bien construido. Sí, sí, sí está bien construido, pero creo que también es como el problema de Andy, porque adelante me sale el problema de AES. Andy, ¿lograste solucionar el problema tú? O sea, por interno me estaban diciendo que debo cambiar las comas por puntos. Sin embargo, ya lo hice en el Excel, o sea, ya le cambié, pero nada, sigue lo mismo. Sí, y yo también leí eso y dije, pero no funciona, porque, por ejemplo, el producto da un punto las respuestas, pero los valores que nosotros introducimos desde el Excel están con coma. Entonces, no entiendo. A ver, los valores que están en el Excel están con coma. Exacto. Y cuando haces la importación de los datos de la tabla, le estás diciendo que el decimal es la coma. Sí, y los datos me vuelve a reescribirlos con coma. Pero eso es lo que no sé cómo hacer, porque según lo que leí, estos datos deberían ser numéricos, y cuando yo los pongo que me salga qué tipo de variables son, me sale que son data frame, y que no se podría resolver, creo. Igual me doy cuenta por lo que en el programa, usted nos había dicho que ponemos un valor cualquiera, tres cuartos, y el valor me sale 0.75, pero con punto en el programa. Y cuando nosotros metemos los valores, están con coma, y las funciones, por ejemplo, en la última que pusimos level igual a 0.95, si yo pongo con punto, funciona. Pero las repeticiones me sigue saliendo que es un objeto no encontrado. Verás, yo lo que hice, pero esto lo hice hace mucho tiempo atrás, es, le dije a la computadora de que siempre funcione, o sea, de que siempre maneje los valores decimales, no con la coma, sino con el punto. Sí, eso es una configuración en la computadora como tal. Es decir, todo lo que sea punto, o sea, todo lo que sea decimal, póngamelo en punto. Ahora exactamente, a tal forma que ya cuando abres el Excel, el Excel ya entiende de que el punto es punto, y que eso separa los decimales. Sí, eso se hace en donde se da la configuración avanzada para poner, cambiar formatos de fecha, hora y número. Pero ahí se cambia eso, y ya queda para toda la computadora ya. Sí, 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 eso. En el Excel. En el panel de control, todos los elementos de panel, y en idioma. Entra a idioma y ahí te va a salir una pestaña que dice cambiar formato de fecha, hora o número. Entonces, ahí le cambia el punto por la coma, o la coma por el punto, y ya se queda en todos los programas de eso. Ya, ya voy a revisar. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Pruébele así, Andy. Pruébele así. ¿Quién me está hablando? Donaoli, Naomi. Gracias. Listo. Bien, entonces, entremos a la idea de la clase de hoy día, es las famosas ecuaciones diferenciales. ¿Sí? La idea de la clase de hoy es hacer las famosas ecuaciones diferenciales. O sea, encontrarle ese método para resolver una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, déjame ver en dónde estaba mi... El código que les quería mostrar. ¿Este no es? Este tampoco es. Este creo que es. Déjame ver. No, este no es. Ay, caramba. ¿Dónde está? Para poder hacer las ecuaciones diferenciales. Listo. Abrir recientes. Aquí estamos. Listo. Bien. Entonces, la librería que debemos cargar, chicos, ya les estoy compartiendo la pantalla. Me parece que no. Ya me da miedo compartir la pantalla. Voy a colgarse otra vez esta cosa. La librería que vamos a utilizar ahora es Dissolve. Entonces, por favor... No se comparte, Inge. Ahí voy, ahí voy. Paciencia. Paciencia que esta máquina está un poquito, un poquito tontuela. ¿Sí? Ya. Bueno, la librería que ustedes van a cargar, por favor, es Library Dissolve. Tal cual como se escribe ahí. Library Dissolve. ¿De acuerdo? Si no la tienen instalada, por favor, instálenla. Si no la tienen instalada, por favor, instálenla. Disculpe que le moleste. De pronto a mis compañeros les sirva. Sí, haciendo lo que dijo Jim, cambiando en panel de control, ya sirve. Hay que cambiarle a la computadora, por default. Por default en la computadora, ¿no? Sí. Ya. Gracias. Gracias, Andy. Gracias, Jimmy. La verdad me gusta mucho ir trabajando con ustedes porque, como es esto, pues, nos vamos aprendiendo entre todos, la verdad. ¿Sí? Ya. Entonces, una vez que está cargado el Dissolve, esto es específico para resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, las primeras que vamos a resolver, y déjenme abrir este PDF para compartirles, sí, es, seguro recordarán ustedes, las clases de biotecnología industrial. Cuando hablábamos de crecimiento celular. Ya con esto nos vamos introduciendo hacia el objetivo que tenemos en esta parte, es de resolver y de sacar, pues, una piscina de tratamiento de aguas residuales con esto. Bien. Con ecuaciones diferenciales. Sí. Entonces, creo que todos fueron mis estudiantes en la bioindustrial, ¿verdad? Sí, Inge. Si lo están viendo, recuerdan esta diapositiva que hablábamos, que les estoy compartiendo ahora. Este sistema de ecuaciones diferenciales, pues, lo que nos va a resolver es lo que es la velocidad de formación de la biomasa representada por Rx, la velocidad de consumo del sustrato representado por menos Qs por X y la velocidad de formación del producto, ¿verdad? Aquí está la definición de cada uno de los coeficientes. O sea, U es esta ecuación diferencial, Qs es de esta ecuación diferencial de acá y Qp es de esta ecuación diferencial de acá. ¿Verdad? Entonces, tenemos que elegir si es que tenemos un producto asociado al metabolismo energético o si es que es un producto no asociado al metabolismo energético, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, podemos tener varios, existen varios parámetros dentro de esta expresión, ¿sí? ¿Qué parámetros serían? Por ejemplo, el primer parámetro es el valor de U, ¿sí? El primer parámetro es del valor de U, ¿sí? El valor de U, como ustedes recordan, de las clases de biotecnología, pueden haber varios modelos matemáticos que ajusten el valor de la U. Pueden haber varios modelos matemáticos que nos ajusten el valor de la U. Déjame ver, por esta presentación mismo debe estar. Mantenimiento no, rendimiento, sí, aquí, mira. Existen varios modelos matemáticos, el más conocido es el famoso modelo de Monod, ¿cierto? Sí, pero al final de esta presentación, bueno, hay otros modelos, pero fíjate. Recordarán ustedes también de que en biotecnología hablábamos de que podemos tener varios modelos matemáticos para ajustar la U. El más general es del modelo de Moser. El más general, el más, sí, general es del modelo de Moser, que es un modelo de Monod. Si tú le ves la forma del modelo, es parecido a un modelo de Monod, solo que el sustrato, la concentración del sustrato, está elevado al exponente N, ¿sí? Entonces, en nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, lo primero que nosotros tenemos que decir es qué ecuación o qué matemática es la que va a ajustar la U. Y dentro de esta U existen varios parámetros. Si es que tomamos el modelo de Monod, ¿qué parámetros serían? El valor de Umax y el valor de KS, ¿verdad? Si tomamos el modelo de Moser, tendríamos que buscar, tendríamos que tener como parámetros el valor de Umax, el valor de KS y el valor de N, ¿sí? Y etcétera. Bien. Luego, ¿qué otros parámetros tenemos aquí? Los rendimientos del YXDS, el YPS, ¿no es cierto? El rendimiento sustrato, célula sustrato, el rendimiento producto sustrato y el YPX que lo tienes acá, ¿no es cierto? Que es el rendimiento en productos células, ¿verdad? Otro parámetro son el mantenimiento, el MS, el mantenimiento debido al sustrato y el mantenimiento debido al producto. Todos estos son valores que deberíamos... Son parámetros dentro del modelo que deberíamos tener previo a ejecutar la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde viene colocar todo esto dentro del R, ¿sí? Y, pues, pedirle que nos resuelva el sistema de las ecuaciones diferenciales para encontrar esta cinética celular, ¿de acuerdo? Entonces, esta función Dissolve, primero tienes que tú decirle cuáles son los parámetros de las ecuaciones diferenciales que vas a resolver, ¿sí? Primero tienes que decirle, a ver, ¿qué parámetros tienen mis ecuaciones diferenciales? Vamos a ingresar todos estos sistemas de ecuaciones dentro del R, ¿sí? Y, pues, vamos a decirle qué valor tiene los parámetros. Como ustedes saben, por métodos numéricos, porque se utiliza un método numérico para resolver una ecuación diferencial, tenemos que darle el valor inicial que tenemos de nuestras variables, o sea, que el punto cero, un punto inicial, ¿sí? Y luego nosotros tenemos que, pues, decirle en cuánto nos divide toda la secuencia de puntos el delta, ¿no es cierto?, para poder hacer la integración de la función. Recuerda que las derivadas es tomar en un intervalo de tiempo diferenciales dentro de ese tiempo e ir sacando la pendiente de cada una de esas curvas, ¿sí? Entonces, por eso me gusta esta función dissolve. ¿Dissolve? ¿Por qué? Porque te permite ir ingresando los valores, ¿sí? Tal cual como si estuvieras escribiendo la ecuación diferencial. Entonces, fíjate. Primero pongamos la palabra parameters. La variable parameters, ¿no? Parámetros. Parameters. Y vamos aquí a definir, vamos a hacernos un vector, parameters, ¿sí? Vamos a hacernos aquí un vector en el cual hacemos una lista, por eso la función c que estoy escribiendo aquí, ¿no es cierto?, con los parámetros que tenemos. Entonces, vamos a utilizar como primer ejemplo y el ejemplo más sencillo la ecuación de Monod. Entonces, verás, para no perdernos, te voy a poner en la misma pantalla este de aquí, pero lo voy a poner, no sé si dividido, ojalá no se me cuelgue. Ya. Perfecto. Ya. Entonces, creo que ahí lo ves mejor, ¿no es cierto? Lo tengo dividido. Bueno, eso. Entonces, voy a tomar la ecuación que voy a utilizar para simbolizar la U como la ecuación de Monod. Entonces, primero le digo, hágame un vector, una lista de parámetros, haciéndome una lista con Umax, que va a ser el valor del Umax, démosle el valor de 1, o el valor de 0,5. Ya te digo, esto sale de encontrar las constantes cinéticas de Monod, ¿vale? Le ponemos una coma, le decimos que KS va a tener un valor, inventémonos, puede ser 20. Ya te digo, estos valores salen de evaluar esas constantes de la ecuación de Monod. Vamos a decirle que el YXS, que el YXS, el rendimiento de célula sustrato, por lo general 0.5, ¿verdad? Coma, le decimos que el YPS, YPS es igual 0.7, más o menos, ¿no es cierto? Cualquier valor. Le ponemos el YPX, que son los parámetros. Estamos haciendo el ejemplo para que vean cómo funciona esto. El YPX sea igual a 0.35, ¿verdad? Sí. Un mantenimiento debido al sustrato. Los mantenimientos, por lo general, son valores bajos, 0.001, y un mantenimiento debido al producto de 0.1, ¿no? Ya. Entonces, con esto hacemos nosotros nuestra lista de parámetros. Los parámetros que va a tener nuestro modelo, fíjate, es Umax y KS, ¿por qué? Porque vamos a representar la ecuación de Monod. O sea, va a seguir esto la cinética del amigo Monod. ¿Vale? YXS es rendimiento de célula sustrato, que son términos que van incluidos en el QS. Fíjate, el YPS también es del rendimiento, el producto sustrato, que también va incluido en QS. Y el YPX, que va incluido en el QP. Mantenimiento debido al sustrato y mantenimiento debido al producto. O sea, simplemente hacemos una lista de, una lista de los, de los, de los parámetros. ¿Vale? Sí. Una vez que tenemos hecha la lista de los parámetros, tenemos que decir el estado, el state. ¿Vale? Hacemos un, un vector que diga state, es decir, en el state, vamos a hacer un vector, c, en el cual decimos, ¿cuál es el punto inicial de nuestras variables? O sea, ¿cuál es la concentración inicial de células? Que es la X en este caso. ¿Cuál es la concentración inicial de sustrato? ¿Y cuál es la concentración inicial de producto? O sea, el punto cero, de nuestras variables. Entonces, aquí tendríamos X, imaginémonos que empezamos con, qué sé yo, 1.5 gramos por litro de célula, decimos de que ese, digamos que empezamos con 100 de sustrato, 100 gramos por litro de sustrato, y la concentración de producto P es igual a cero. Es decir, no, no tenemos sustrato, no tenemos producto al inicio de nuestra, de nuestro, de nuestro, llamémosle, reactor. ¿Vale? Entonces, hasta ahora lo único que hemos hecho son dos vectores. El vector parámetros, parameters, el vector state, que con esto nosotros le damos el, 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 punto inicial a nuestras variables. Nuestras ecuaciones tienen tres variables, X, S y T. ¿Vale? Luego, tenemos que hacer un vector llamado tiempo, el vector times. Es decir, acuérdate que para resolver las ecuaciones diferenciales, lo que te decía antes, se le debe dividir en una, de forma infinitesimal al espacio en el tiempo, y que ahí el programa nos vaya sacando, nos vaya sacando una, las variables. O sea, nos vaya calculando las pendientes de las ecuaciones diferenciales, digamos las palabras. Entonces, aquí hacemos, con la función sec, le decimos de que tome desde cero, hasta el tiempo diez, y que eso lo vaya dividiendo, by, cero punto cero uno. ¿Sí? O sea, va a tomar todos los valores, desde cero hasta diez horas, ¿no es cierto? Desde cero hasta diez horas, que, para este ejemplo, pienso yo que va a ser más que suficiente, ¿sí? Y que ahí, le vaya dividiendo, en intervalos de cero punto cero uno horas. O sea, imagínate la cantidad de datos que van a salir. O sea, va a barrer prácticamente todos los puntos. Por esto, por eso, de esta forma de modelización, se le denomina, modelización continua. Porque puedes, puedes tú, como es esto, dividir en tu espacio de tiempo, desde cero hasta diez, en estas unidades, ¿no? Y va a ir calculando la pendiente, que es la derivada de la curva, en cada uno de estos intervalos, ¿no? ¿Sí? Si es que quieres que el modelo sea menos exacto, divides el espacio del tiempo en menos, ¿no? Es decir, en cada hora, o cada décimo de hora, etcétera, ¿no? Más exactitud, pues, ya tienes que hacerlo directamente, en lo que es, más decimales, ¿no? Pero con lo que tenemos ahora es más que suficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Un vector con parámetros, un vector con el estado, el estado son los puntos iniciales que van a tener nuestras variables, ¿sí? Y ya tenemos otro vector en el cual decimos cómo está dividido el tiempo, nuestra variable independiente, ¿no? Fíjate que todas las ecuaciones diferenciales es la variable versus el tiempo, la variable versus el tiempo, la variable versus el tiempo, ¿no? De x de t, de s de t, de p de t. O sea, es la variable, la que va en las ordenadas, la que es la dependiente, en función del independiente, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos, ¿no, chicos? Ya, ahora, sí, escucho. Dije la pregunta, a mí me sale error en sec. ¿Te sale error en sec? Ajá, dice que no se puede encontrar la función sec. Sí, está cargada la librería dissolve. Sí. Esto está raro, no lo sé, ¿alguien más le da el mismo error que la compañera? Sí, sí, a mí también. Déjame ver, el help, help the sec. Déjame ver, un error de secuencias, sí, from 1 to by, ta, 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 ta. Es que estamos utilizando esta forma, fíjate. Esta forma de aquí del sec es lo que estamos utilizando. From 2, desde 0 hasta 10, es, by, y aquí le estamos dando la, 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 la 1. No sé por qué les da el error, la verdad. Y es una función base del INDELR, esto. El sec. Value. Sí, mira, estamos, estamos utilizando esta, esta, esta nomenclatura de aquí. desde el inicio hasta tanto estamos simplemente generando una secuencia de números si aquí le pongo times fíjate ahí está toda la secuencia de números hemos generado mil números ahora sí no sé por qué te sale error ahí sí la verdad no tengo idea por qué te sale error porque ya te digo esto es base de base de estamos haciendo esto con funciones base del R ahí están los tres valores de X, de S y de P y los otros parámetros que ahí están los valores de Umax KS ¿qué pasó? es el punto en el 0,01 hay que poner punto y ahí sí vale este de aquí sí sí ajá estábamos poniendo coma bueno en mi caso estaba poniendo coma pero ya vi bien ya ya ¿alguien más tenía un problema? sí ¿no? tal vez ya bueno vale muy bien ahí vamos ya entonces ya tenemos los tres vectores ¿no? el vector parámetros el vector de estado y la secuencia de mil de mil números que van desde el 0 hasta el 10 con divisiones de 0.0 tanto ¿de acuerdo? bien entonces aquí viene la 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 magia de esta cosa ¿no? hagamos un vector que se llama cinética hagamos un vector una función que se llama cinética y aquí le vamos a asignar ¿qué? una función ¿sí? y abrimos paréntesis en el cual va el tiempo que es la variable independiente de t ¿no? ¿cierto? le decimos que es del estado state de las variables de estado ¿sí? y parameters vamos a hacer una función en la cual tenemos el tiempo que es nuestra variable nuestra variable siempre siempre se me 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 olvido del nombre variable independiente el tiempo es la independiente que es la la que está en la derivada de la en el denominador de la derivada ¿sí? ya está y abrimos una llavecita abrimos una llavecita el rato que pones la llavecita fíjate que se te abre ¿no es cierto? que se te abre la llavecita de al lado de forma automática esto es para darle bloques de cálculos al r esto es para darle bloques de cálculos al r es decir vamos a definirle cosas dentro de o sea vamos a definirle vectores dentro de de estas llaves al r ¿sí? entonces viene la palabra with con con as list o sea que nos cree como una lista ¿verdad? ¿sí? la función c ¿sí? fíjate que lo lindo de esto es que conforme vas escribiendo como le abrimos ya las llavecitas ya nos va y abrimos aquí un paréntesis y abrimos aquí otro paréntesis ya nos va dando ¿cómo es esto? nos va cerrando el otro paréntesis del otro paréntesis de la llavecita ¿sí? para no que no nos confundamos ¿no? entonces aquí viene el estado de las variables del state de las variables y parameters ¿sí? el estado o sea de que se forme una lista entre el valor del estado y los parámetros ¿sí? tenemos que abrir otro 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 otra llavecitas más ¿por qué me moví dos posiciones aquí? si estoy compartiendo la pantalla creo que sí ¿no? sí ¿por qué me moví dos posiciones aquí en los paréntesis? es porque son los dos paréntesis que que se abrieron por el list y por el state aquí le pongo una coma ¿sí? y vuelvo a abrir otra llavecita y vuelvo a abrir otra llavecita ¿sí? entonces fíjate que ya se nos vuelve a abrir otro como espacio en el cual nosotros vamos a escribir y ay no de gana le di enter perdón no le den enter porque se echa a perder copiar ¿sí? de gana ya estoy aquí y aquí tengo que ir escribiendo ay caramba le sigo dando enter de gana no le den enter ya entonces aquí tengo que escribir cuáles son los parámetros de mi modelo cuáles son los parámetros de mi modelo entonces decimos que la u va a ser igual a u max multiplicado por la variable s voy a escribir la ecuación del mono dividido para ks más s ok u max aquí es dividido eso dividido para ks más s y ya con eso y ya con eso lo tenemos fíjate estoy describiendo de que la u va a ser la u max multiplicado por s más el ks más s que es mi 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 primera mi primera ecuación ¿verdad? luego defino el siguiente que es el dx ¿a qué es igual el dx? fíjate que todo está derivado para dt es por eso que aquí en la en la palabra función le pusimos que la la variable independiente es el tiempo ¿sí? entonces tengo que escribir el diferencial dx el dx ¿a qué es igual? porque la definición es u por x ¿sí? mira por x ¿sí? ese es el valor que tiene dx ahora tengo que escribir el valor de ds ds que es de mi diferencial s ¿a qué es igual el ds? pues lo voy a copiar de aquí ¿no? hagamos hagamos para un para un ¿cómo es esto? un 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 producto para mí en el cual se estén todos estos términos o sea tomémonos el valor más complejo entonces estoy definiendo los diferenciales entonces tengo que multiplicar qs por menos x entonces le digo que aquí es menos y tengo que ir copiando la ecuación de de este de aquí ¿verdad? entonces sería u dividido u no, no no u dividido para yx de c yx de c más sería ypx multiplicado por u estoy poniendo el valor de qp ¿verdad? estoy poniendo el valor de qp sería qp ajá sería qp qp dividido para yps dividido para yps ¿sí? ¿vale? dice más ms más ms el mantenimiento debido al sustrato pum pum y dice que esto hay que multiplicarlo por x estoy despejando esta ecuación de aquí ¿no? fíjate le puse el signo menos entonces dije u dividido para yx de c más qp dividido para yps más el ms estoy calculando esto y al multiplicar esto por el x voy a tener la derivada y esto multiplicado por x ya lo tenemos bien tengo que definir qp fíjate que le puse aquí esta variable qp tengo que definir qp qp es igual a la definición de qp es esta ypx por u más mp qp es igual a ypx multiplicado por la u más el mp está definido el qp listo ahora tengo que definir dp tengo que definir ya definí el ds ya definí el ds si está la u que está definida el yx ds que está en los parámetros el qp el yps que también está en los parámetros y el ms que está en los parámetros multiplicado por x bien ahora definí el qp que por la definición para el pam es ypx por u más mp ypx por u más mp está definido qp ahora debo definir el dp el dp si tú le ves es el qp multiplicado por x aquí está el qp multiplicado por x entonces le pongo qp qp multiplicado por x y ya lo tenemos ¿no es cierto? ¿qué es lo que hemos hecho? estamos haciendo una función que se llama cinética y dentro del pues hemos definido los los parámetros del state ¿sí? y ya está ahora lo que tenemos que decirle es que nos pongan una lista nos pongan en una lista pues los resultados de la de la de la ecuación diferencial ¿verdad? entonces que nos ponga de x que nos ponga de s y que nos ponga de p y como se utiliza es lindísimo esto como se utiliza la la cuando utilizas los los las llavecitas pues te queda ya o sea ya no tienes que preocuparte mucho porque abriste y ya solito el programa te cerró ya y una vez que está definido esto ya le das el enter el y aquí ¿qué pasó? símbolo cinética ¿qué pasó? dice que no está bien un símbolo ¿qué símbolo no está bien? a ver que un símbolo no está bien ¿qué? ¿qué símbolo no? ¿qué símbolo no le gusta? Inge en vez de t ¿no era times? no porque el times es el vector que tiene la secuencia de números que escribí mal parameters que escribí mal eso no están inscritos parameters este vector de aquí carambas vamos a ver ¿por qué no le gustó? siempre pasa algo y es increíble prueba el código mil veces antes de darles clase y después y después dice que no ¿qué tontero? qué tontero me parece mentira ¿sabes que escribí mal la palabra parameters? no esto está bien escrito y esto está bien el código está así así tiene que ser pues listo dice que hay un símbolo que no le gusta el símbolo de que no le gusta esta mentira función está bien escrito para mí tres también carambas bueno perdóname pero voy a copiar el código que utilicé cuando preparaba la clase ay caramba es que tontería déjenme salir de la pantalla compartida para 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 que lo vean mejor ¿sí? el código que utilicé para el código que utilicé es este de aquí fíjense que es el mismo que es el mismo que estamos poniendo y aquí sí este código que es el que utilicé cuando preparé la clase y aquí no me da error ninguno no puedo creerlo ¿cuál es la diferencia entre esto que estoy escribiendo aquí? function t state será por esto que no le di el espacio que no creo el espacio with as list c mira state coma está abierto el corchete y se empieza a definir las ecuaciones u esta de x que es igual de s está definida aquí dice lo que está puesto adentro ya la definición del cupé y este código me da ahí se dan cuenta que problema esto me están desagradando completamente o será o será que o será que está bueno ¿cómo les fue a ustedes? ¿les funcionó? ¿o también les dio el mismo error? el mismo error bueno les voy a copiar este código en el chat es que este código que les voy a poner en el chat es el que el que estaba practicando cuando preparaba la clase y me funcionó perfecto fíjate que es el último código que puse aquí y ahora pues ya no quiere vuelvo a escribir y no quiere no importa les pongo les pongo el código en el chat ahí está de la reunión porque esto es lo más importante porque ahí está copiense este código chicos y ahí están lo mismo que hemos hecho antes es exactamente igual a lo que hemos escrito antes y bueno Inge la única diferencia que le estaba viendo entre el código que usted tiene y el que nosotros tenemos es que en la parte de DS después de U dividido para YXS el QP nosotros tenemos QPS y ahí está QP y lo consiguiente está QP es igual a YPX y todo lo demás pero está con nosotros tenemos QPS quizás es no sé ¿será que se debía definir primero el QP antes de definir el diferencial? no creo es que estamos haciendo una lista sí porque fíjate aquí en el con el código que probé ya le puse reemplazado el QP acá adentro es que eso no tiene por qué darte esto es cuando sale cuando las cosas salen de la lógica y es cuando me da unas iras que no tienes ni idea bueno avancemos para no quedarnos para no quedarnos ahogados en esto chicos ya como siempre hago en las clases después me pongo a ver qué está escrito mal aquí paso a paso y ya está fíjate es que es idéntico es que de verdad no lo entiendo bueno se copiaron el código que tienen aquí en el en el en el chat en fin esto sí da definitivamente un despecho un despecho que da pues que realmente molesta molesta pero molesta tremendamente listo entonces hay que hacer la función out una vez de que ya les corra esto de la cinética se escribe la función out que es la salida que es un ode este es la 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 diferencia fundamental ¿sí? ode es la instrucción que dice resuélvame las ecuaciones diferenciales ordinarias y aquí va el nombre de la función cinética que le hemos puesto antes el state de las variables del times las secuencias y los parámetros y aquí le das un enter y ya tienes en el auto pues la 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 resolución del sistema de ecuaciones lineales de la la resolución de las ecuaciones de la de las de las diferenciales Inge disculpenme me sigue saliendo error a pesar de que ya copió el código que mandó sí a mí también sí a mí también ¿y qué error les da? a mí también la última línea la última línea madre de dios esto sí es para pegar sentido definitivamente les voy a copiar en el en el en el en el en el en el chat ¿no es cierto? el código con el cual estuve haciendo las pruebas antes de dar clase sí y es que ay dios mía ay sí es cuando ella me ella y a todos les dé a todos les dé el error no hay el error que le sale bien no hay no hay no hay Vaya cosa. Sí, porque ya solo nos falta la línea del gráfico. Ya solo nos falta la línea del gráfico. Ya debería tener esto. Donde se ve la resolución de las ecuaciones diferenciales, tanto en X, en sustrato y en producto. Incluso la única que es válida es esta de aquí, nada más. El plot out. Para no hacer mayor cosa. ¿Qué pasó? Mire. Mire, está en pantalla. Ay, carambas. Por la... Este de aquí es el único código válido para el plot. Exacto. En fin. Porque se le dice, dibuja el plot con la etiqueta en X time y la etiqueta en Y. Pues ya. Les debe salir eso. Sí, porque lo único que faltaría es esta línea de aquí. Les voy a poner el código, ya les digo, con el que hice todas las prácticas antes de darles clase. Aquí en el chat, que es exactamente el mismo y les debería salir, pero no entiendo por qué no les sale. Ahí lo tienes. Y solo falta esta instrucción de aquí. Esta. Del plot. Y ya con eso te resuelves todo el sistema de ecuaciones. Sin esto no vamos a poder... Si no les funciona esta función OD, pues... No hay cómo hacerlo esto, pues. Qué tontena. ¿Alguien que le haya salido? Que me dé la buena noticia. ¿Qué? ¿Qué hiciste de diferencia con los otros compañeros? Es que usted nos... Vio un código y está en mayúscula y con tilde. Sin ética. Y el vector al cual estás llamando es sin mayúsculas y sin tilde. Ajá. Eso le fui cambiando y ya en la función... ¿Eh? Ode. En la función Ode, ahí le fui cambiando. Ajá. Ajá. Sí, ahí debe estar todo. Sí, ahí ya me salieron los gráficos. Eso es lo que toca ver y también lo que es mayúscula y la tilde. Nada más. Gracias. Te agradezco mucho. Te agradezco muchísimo. Te agradezco. Ah, sí. Porque en el ejemplo que hice está con mayúsculas y tilde la palabra cinética. Pero es simplemente la definición del... La definición del... De el... Del vector nada más. Claro, cinética. Y en el plot. Está... Aquí. En el out, claro. Uh, pero es una tontería eso. Entonces, pues, bueno. Y deben obtener esto. ¿Sí? Así de sencillo. Bueno, no sé si llamarlo sencillo. Esta. Las... Las... ¿Cómo se ve? Las discusiones diferenciales. Aquí veo... Fíjate que aquí está algo raro. Porque ya la biomasa está cayendo. Y el sustrato ya se me hace cero. Pero bueno. Veamos la clase del out. Para que vean qué tipo de archivo es este. Del out. Ya no es un... Ya no es un... Ya no es un frame como tal, ¿no? No es un... Data frame. El out. Sino que, pues, lo tienes. Aquí fíjate el tiempo y la resolución de la ecuación para cada uno, ¿no? Si simplemente le pones out. Entonces, ahí tienes todos. Pero... Toda la tabla de datos, ¿no? Toda la tabla de datos. Entonces, claro. Si eres observador, la columna del centro... Que parece que es del sustrato. ¿Sí? La columna del centro que ya es del sustrato. Fíjate que hay un tiempo en el que ya se hace el sustrato negativo. Mira. Al tiempo 4.73, que es esta columna de aquí, está ya en el último del sustrato. Y, pues, de aquí en adelante ya se nos hace negativo el sustrato. Lo cual no tiene sentido físico. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos cambiar en el código para resolver la ecuación? Es el tiempo hasta el cual nosotros le pedimos que resuelva, ¿no? Fíjate que la secuencia está del 0 a 7 con intervalos de 0.01. Sí, pero vemos de que hasta un tiempo de 4.73, que se lo ve aquí ya cuando el sustrato se hace negativo al resolver la ecuación. Pues, ya no tiene sentido un sustrato negativo. Mira. Se lo ve aquí en el cuadro de datos. Ya, o sea, un sustrato negativo es a partir de la hora 4.74. Pues, no. Ya no tiene sentido. Entonces, lo único que habría que cambiar para que se quede en... Es aquí en la secuencia del tiempo que vaya solo hasta el 4.73, por ejemplo. El 4.73. ¿Sí? Ya das un enter. Ya te debe dibujar otros valores de la ecuación diferencial. Y mira, ahí está mucho más dentro de lo normal, ¿no? Si le ves el auto, ya el sustrato no es negativo, ¿no? Y solo le pedimos que... Porque solo le pedimos que lo haga hasta el tiempo 4.73. Y ya con esto, ya tienes ya resueltas las ecuaciones diferenciales de la cinética, de la cinética del bicho este, ¿no? Fíjate, la curva de crecimiento y la biomasa, la curva de disminución del sustrato y la curva de formación del producto. Y ya lo tienes, ¿no? Y claro, fíjate que el out... El out es una matriz grandísima de datos, ¿no? Fíjate que el out es una matriz grandísima de datos, pero que no tiene un class de data frame. Sino de que ha ordenado los datos del R. Mira, class del out, ¿no es cierto? Mira, está... Es una matriz, ¿no? Es una matriz con todos. Entonces tienes filas, columnas y tanta cosa, ¿no? Bien. Hasta aquí el día de hoy, chicos. La idea era aprender a colocar ecuaciones diferenciales dentro del R y pedirle que nos resuelva. Y para esto, pues, el código es este, ¿no? En la librería, el Dissolve, definir los parámetros, definir el estado desde el punto inicial de las variables, el tiempo. ¿En cuánto queremos que se divida? Ah, si queremos menos datos. Y fíjate la diferencia de los gráficos, ¿no es cierto? Está en el vector de la secuencia del tiempo, ¿no? Que queremos que divida, ¿no? Y empieza a dar errores. Está mal otra vez. Mira, le voy a hacer que me divida solo el tiempo de uno en uno, ¿sí? Y que me llegue hasta cinco. De cero a cinco en divisiones de uno en uno. Ya, entonces, fíjate la diferencia de las curvas. Si ves que va uniendo punto, punto, recta pendiente, recta pendiente, recta pendiente, recta pendiente. O sea, las curvas no son, no son. Y claro, el rato que le pones del out, apenas tiene cinco valores, ¿no? Cinco valores en los cuales te ha dado la resolución de ecuación diferencial, ¿sí? Y todo esto está aquí en cuánto has dividido tú el tiempo. En esta secuencia de valores que tú has dividido el tiempo, ¿no? Antes de dividirnos con cero, ¿quieres más valores? Simplemente se repite el código, pero aquí en cero punto uno, ¿no? Que sería el cero al cinco hasta cero punto uno, vas a sacar más valores. Y, pues, los gráficos se definen de mejor forma, ¿no? Los gráficos se te definen, mira, son más continuos. Esa sería la palabra, continuos. Y la división del tiempo está en la exactitud de cómo va resolviendo la ecuación. Pero ustedes saben que la resolución de ecuación diferencial es el tiempo. O sea, es, mientras más divisiones tengas, pues, es mucho más exacta la resolución de la ecuación, ¿no? Si quieres saber cómo te, qué método está siguiendo, le pones health o de, ¿sí? Y, pues, ahí vas a tener la, la, aquí está, mira, cómo es lo que te resuelve la ecuación diferencial, ¿sí? El método, este, este de aquí es el método que está utilizando, ¿no? El de Jacobi Newton. Pero puedes tener distintos, distintos métodos, solo le pones con qué método quieres que te resuelva y ya lo tienes. ¿Sí? Y aquí te dice, eh, cómo escribir esto, ¿no? Mira, todos estos métodos tienen la función model. El que va por defecto es el más común, que está aquí, donde está el, 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 el esoda es el método más, más, como he visto, más, el que viene por común, ¿no? Que es el, el que viene programado aquí. Pero si es que quieres utilizar otro método, pues, tienes todos estos métodos dentro del, dentro de la, de la función ODE, ¿no? De la, de este programa del Dissolve. ¿Sí? ODE23, aquí tienes distintos métodos y lo único que hay que hacer es colocarle, decirle, ¿no es cierto?, con qué método, con qué método resuelva el sistema de ecuación. ¿Sí? Toda la información de esto, esto me gusta bastante porque le pones Help, Dissolve. Y aquí está. Por ejemplo, en este R de aquí, en este PDF del Dissolve, aquí, eh, que no encuentre el PDF. Ay, caramba. Que no encuentre en Adobe de Acrobatrader. No, pues, mírate de la cámara, ahí de esto yo lo tengo aquí. ¿Dónde estás, chica? ¿Le recuerdo aquí? No. La documentación. Exemplos. Exemplos. Ajá. Esto de leer el estudio les debe dar mucho mejor resultado. Aquí se está poniendo tonto otra vez. Bueno, en fin. ¿Alguna duda, chicos, de esto de acá, de cómo resolver, o sea, cómo resolver las ecuaciones diferenciales utilizando el R? ¿Cómo se definen las ecuaciones, las funciones, los parámetros del estado? Inge, nos podría pasar el archivo del código que acabo de hacer, porque personalmente me quedé en la de cinética. Me sigue saliendo el mismo error, a pesar de que lo haga con el código que mando. El TXT, Inge, por favor, puede guardarte la clase de hoy con TXT para que nos pueda cruzar ese archivo, porque copiándole y pegándole a mí también me sale el mismo error que mi compañera que acaba de hablar, y por más que le cambio y todo y relleno con espacios que yo creo que están en error, no lo mismo. Bueno, voy a grabar, ¿eh, de console? ¿Qué fecha está? Ya, 26 de enero, 06, 01, 20, 21. Sí, ya les paso el TXT por aquí, por el chat, por el chat del Teams, déjame ver. Sí, escribo un mensaje, no, yo quiero enviarles un TXT, cargarles de mi computadora. ¿Dónde estás? Pues, siempre funciona algo mal, ya me estoy, ya estoy entrando en un despecho, preparo la clase, voy viendo, leo todo, y digo, mira qué bonito esto de acá, y de repente, ¿puedo dejar de funcionar? Digo, ¿qué? Da un despecho increíble, pero bueno. ¿Dónde estás? Consola, uy, no sé ni dónde grabé. ¿Dónde grabé? ¿Dónde dirigió el error que me grabé? Ah, en el desktop les he grabado, ya, déjame buscar en el desktop. La clase de hoy, aquí está. R console, TXT, ya, ahí lo tienen chicos, aquí en el chat, en el chat, en enviar, ya está. Ahí está, la, 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 la. O sea, ni siquiera, me dicen que ni siquiera copiando el código que les mando por el chat, les sale. Algo está mal, o sea, algo, algo no están haciendo bien. O sea, copiando el código y corrigiendo lo que ya dijo el compañero, sigue saliendo un error, porque yo también me quedé justo en cinética, o sea, no puedo graficarle porque no, no deja. O sea, si yo, a ver, déjame hacer, o sea, déjame hacer a mí el intento, porque me copio el código que les puse aquí en el chat. Copio el código que puse aquí en el chat, lo paso aquí a mi R. ¿Será que se copia con algún carácter raro? Bueno, se copia así con todos estos espacios, ¿no? Pero, a ver, vamos viendo, state, time, cinética, bla, 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 cinética, sí, ya, le doy un enter, click, y le pongo plot, me faltó el código del plot, me faltó el código del plot, y el código del plot es este. Verán que estoy copiando del chat. Me pongo pegar, le doy un enter, y me sale, o sea, jaja, qué cosa más extraña. O sea, esto no, no le sucede a ustedes. Yo, o sea, copian el código que les puse en el chat, y les sigue saliendo error. Ajá. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es el error. A todos. A unas y otras no hay. Que no les salga error. no puedo creer que eso a mí me funcione y que no les funciona a ustedes eso ya es algo totalmente de locos alguien decía profe ya me salió porque antes estaba con mayúsculas y ahora está así minúsculas etcétera, a él le sigue saliendo horror también no Inge al rato de copiar me aparecen unos puntos entonces solo le borro esos puntos y ya me corre por el código si Inge borrando ya sale todo bien esos puntos ¿y qué puntos les aparece a ustedes? porque yo cuando copio no me salen ¿cuáles puntos? ayuden, compartan o sea, salen unos puntos antes de los corchetes o después de los corchetes y ya borré y me sale podrían compartir la pantalla ya para finalizar chicos alguien que le haya salido qué sé yo, el Jefferson Fabricio o el Eric Isaac compartan la pantalla para ver qué es lo que ven ustedes que nosotros, o sea, a mí me sale a mí me funciona comparte Isaac yo ya le comparto Inge o Fabricio o Fabricio que en qué sé yo cualquiera me parece les juro o sea, yo digo estoy flipando y ahí se ve Inge ahí estoy viendo ya cópiate el código por favor ya del chat no es cierto sí, sí un ratito me voy a pegar un tabaquito para para disfrutar esto en calma ahí se ve lo que ya copié sí aquí aparecen unos puntos no sé si se ve el sí, se ve esos puntos rojos sí, ajá ya, entonces aquí solo cojo y borro y ya ya me corre el código ¿dónde te aparecieron más puntos? aquí nomás en el en los corchetes en las llaves ya, le das un enter y no te da ningún error y ahora hazle el plot ya y aquí se ve los gráficos no sé si alguien que le sale el error nos quiere compartir la pantalla otra forma también de para que no salgan los puntos es ponerle en archivo nuevo script y solamente copiar y pegarle en el nuevo script y después ya eso de copiarle y pegarle directo ahí en el programa ya no ya no ahí no falla ni salen los puntos ni nada ya gracias quien me bloquea la Berenice gracias madre de Dios disculpe y cuando sale entrada ilegal que entrada ilegal ajá ilegal input detect before taking any compárteme la pantalla por favor será que está mal definido uno de los vectores y le copia ahí se ve tal como está le di enter y salió eso y le copiaste tal cual el código igualito gracias por la paciencia la verdad tú también estás en una Mac y no cometiste el error de cambiarte al Big Sur sí, yo también cometí el error, pero no sé mi hermano le monió algo porque la anterior clase se me colgó mi media clase ahí te aparecen los puntos por lo que veo qué le moniaría a tu hermano sería bueno saber esos truquitos la verdad no sé hoy no se me ha colgado ya te funcionó, mira ya funcionó antes le copié igualito y salió eso qué raro me parece algo súper raro la verdad qué fuerte en serio no es la primera vez que le copio y me salió ya son varios errores sí me salieron full errores en serio es que wow me parece algo súper raro súper súper raro es que wow es que alucino porque al copiar y pegar no funciona gracias Carla Carla Alexandra listo bueno yo creo que ya démosle por finalizada a esta a esta nueva sesión del famoso R que más nos está dando sorpresas que alegrías algún otro comentario de su parte chicos algo que quieran contribuir no pues ya lo tenemos entonces chicos nos vemos la próxima la próxima semana para para empezar ya con la teoría del modelo del ASM y pues ya ir resolviendo las ecuaciones diferenciales del modelo y poder empezar a diseñarnos la la plantita esta de lodos activados listo que tenga una buena noche cuídense gracias Inge buena noche gracias Inge igualmente hasta luego